¿Qué es la ópera? Estoy acá gracias a la Diputación de Vizcaya y a la gestión de Abao Bilbao Ópera y pues hemos venido con una compañera a formar parte de todo el proceso de montaje de una ópera, en este caso de Jerusalén de Verdi. Producción, montaje, dirección, puesta en escena, hemos estado en camerino, hemos estado viendo cómo trabajan la parte de vestuario, sus diseños, maquillaje, todo el montaje de la escenografía desde que llegaron los camiones, en fin, todo el proceso de todas las áreas. Nuestra misión después de esto es volver a Bolivia y compartir con alumnos y exalumnos de la institución a la que pertenecemos, que es la Escuela Nacional de Teatro de Bolivia, pues todo lo que hemos visto acá en Bilbao en el montaje de esta ópera. El convenio que se tiene con la Diputación a través de Abao, con la Escuela Nacional de Teatro, son los talleres nómadas. Estos talleres consisten en que tres materias principales, que vendría a ser biodinámica, canto y interpretación, se llevan a los distintos departamentos de los distintos lugares de Bolivia. La experiencia que me llevo es todo. Se agradece el poder venir a ver una forma de dirección, que es la forma de la ópera, al ser uno de los espectáculos más completos, ya que tenemos tanto interpretación como canto, una orquesta al vivo entre figurantes y ballet, es por eso que se lo denomina también, un espectáculo completo, el cual es muy importante para alguien que está aprendiendo lo que es la dirección escénica. ¡Gracias! ¡Gracias!